Para la agencia de noticias de ERP vamos a charlar con su director, con Antonio Rico, Antonio Eduardo. ¿Cómo anda usted, Antonio? Buen miércoles. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien para aquí? Bueno, ya estamos en el tramo final de la campaña provincial. Falta muy poquito para las PASO, Antonio. Sí, señor. Faltan 11 días prácticamente. El fin de semana que viene, ¿no? El otro. Y lo primero que me parece que va a ocurrir en la provincia de Santa Fe es un fenómeno que viene ocurriendo en otras provincias que ya votaron y que es bastante apatía para concurrir, por lo menos a las PASO, a las primarias obligatorias. Digo, lo percibo en la gente que dice, che, hay desinterés, hay desinterés en la gente para ir a votar. Hay poca presencia de los candidatos a gobernador en el territorio. Muchos afiches, todos grandes, afiches, gigantografía, súper gigantografía que vos mirás la pared y ves tantas carotas, que no son ni caras, son carotas, que no saben ni quién es quién. Sí, cierto. Me parece un error comunicacional. Poco pasa calle, poca gente en la calle y demasiados afiches para mi gusto. Sí, es verdad. Yo percibí lo mismo. Y esto, con todo el respeto que me merecen todos los candidatos, creo que en alguna medida va a terminar reduciéndose a los dos partidos más importantes que hay dentro de la provincia, ¿no? Por lo menos a estas primarias, simultáneas y obligatorias, ¿no? Por un lado el peronismo, con Lewandowski y Toñoli, ayúdeme. Marcos Clery, Leandro Busato. Busato y Clery. Sí. Y acá me atrevería a decir que Lewandowski tiene una ventaja comparativa, más allá de ser el caballo el comisario, que me parece que el comisario no está ejerciendo la comisaría. Bueno. Me parece, me parece. Creo que tiene dos, por lo menos dos elementos que yo, así, por olfato de tantas elecciones, rescato. Uno que es senador del departamento Rosario. Sí. Nadie llega, recordémosle a la gente que no está en la política, no tiene por qué, está lo que hay un senador por departamento. 19 senadores tiene la provincia de Santa Fe. ¿Quién es el senador por cada departamento? El más votado. Sí. Ergo que ya fue Lewandowski el más votado dentro del departamento Rosario. ¿Qué es Rosario? El 50% de la provincia. Sí. Así como en una elección nacional, provincia de Buenos Aires, el 40 y pico por ciento de todo el padrón, Rosario tiene un peso importante y ahí el hombre ya se presentó y ganó. Sí. Cosa que no ocurre, no ha ocurrido con el resto de los candidatos. Cierto. Y después le voy a dar otra observación que usted le autoriza que se ría, pero cosas que tienen las elecciones, cosas que tienen el comportamiento de la criatura humana. A mí me costó mucho retener, y seguramente a quien me está escuchando también, supongamos el apellido Kirchner. Me costó retenerlo, me costó saber cómo se escribía. Lipschitz también. Exactamente. Lipschitz, lo mismo. Yo creo que si yo le pregunto hoy a mucha gente, le digo, tomá papel y lápiz, escribime Lipschitz, que fue gobernador de esta provincia, no lo sabe escribir. Sí. Lewandowski tiene con esa W, también tiene ese misterio que una vez que vos te acordaste del nombre, como que se pega. Claro. Como que te cuesta, pero una vez que, digo, puede ser una tontería, pero también no es lo mismo Monti Fernández que Lewandowski. Sí, es verdad. Hay una psicología que tiene que ver con una fonética diferente. Las encuestas que maneja hoy Casa del Gobierno dicen que está primero y con una diferencia importante. Bueno. No lo digo yo, no lo conozco a Lewandowski, nunca tomé un café con Lewandowski, para que nadie le diga. Es lo que mi nariz dice. Este hombre, por venir de Rosario, por ya haber ganado en Rosario, está acompañado por un buen candidato también en la lista que empuja que es Grandinetti. Ese sí es un conocido porque viene del periodismo político y lo conozco de hace 40 años. Y bueno, en Santa Fe, entre Silvina Frana, que está respetada, segunda ciudad en cantidad. Y los dos candidatos a senador, así no se enoja ninguno, digo, Castelló y Reutemann, los dos candidatos del peronismo más fuertes. Me parece que también empujan ahí un poco al peronismo, ¿no? Sí. Y por el otro lado tenemos los tres candidatos que tiene el otro frente. Carolina Lozada, Mónica Fein. Y Pujaro. ¿Cómo? Y Maxi Pujaro. Y Maxi Pujaro. En esto, hoy, en el día de hoy, hablé con cuatro periodistas. A ver. Y le dije, ordename, no di opinión, dije, ordenámelo. Ordename estas tres personas. Los tres coinciden con el mismo orden. ¿Cuál? Lo ponen a Maxi Pujaro primero. Y ahí sí, a lo mejor en el análisis creo que hay una estrategia de quienes manejaron la campaña de Carolina Lozada errónea. Me parece que es errónea. Sí, le pegaron mucho. Que una cosa es la virulencia. ¿Cómo? Le pegaron mucho a Pujaro. Está bien, pero una cosa es la virulencia que puede tener la campaña nacional y que de pronto tengan los candidatos del PRO que tienen... Hay otra mirada y otra cosa es lo que ocurre, me parece, pegarle a alguien que vos no tenés suficiente elemento demostrativo como para ser creíble. Claro. ¿Entiendes? Sí. A ver. Estos dos días apareció en la televisión los bolsos de López. Alguien bajó la orden. Está. Los viejos bolsos de López. Alguien bajó la orden. Y uno dice, ah, López. Ah, es Cristina. Nadie hace el razonamiento si esto era Odebrecht. Si era el sorretamiento del Sarmiento. Si era Calcaterra. Si los packs de billetes venían termosellados a un banco de un amigo de Macri. Nadie hace este razonamiento. Pero, aunque no, ya la imagen esa está tan grabada que influye e induce a Cristina Chorra. Sí. Los Kirchner son Chorra. Sí. Entonces vos ahí tenés un elemento visual que te permite decir los bigotes de la morsa, que nunca se demostró del tema de la efedrina, pero, bueno, tiene un sustento. Claro. Yo creo que lo de Carolina con Maxi Pujaro, más allá, que yo puedo decir, bueno, Carolina, yo le he escuchado a la candidata que anda con algunos candidatos y dice, yo estoy en Santa Fe, llevo a mis chicos a la escuela, Carolina, no, qué sé yo. También me parece que la provincia de Santa Fe ya degustó eso de Miguel Torres del Cel. O sea, como que yo le diría, a ver, ¿a usted le gustaría que el intendente de Diamante sea el gobernador de Santa Fe en el próximo periodo? Sí, no. No. Bueno. Y esto es más o menos así. Si no, pero yo soy oriundo de Santa Fe. Sí, pero... Sí. No. Pero bueno, como de pronto el primo de Mauricio Macri puede acreditar que él puede ser jefe de gobierno, se puede ser de una localidad, es lo mismo esto, ¿no? Sí. Como si mañana el intendente de Galvez quiere ser intendente de Deja y automáticamente quiere ser intendente de Santa Fe. Sí. Es lo mismo. Sí. Pero a usted y a mí, que tenemos muchos años sobre esto, ya no nos asombra absolutamente nada. Parará, Antonio. Así que creo que Mónica Fein va a ser una elección decente, decente. Hay gente que vota porque el socialismo fue un tiempo que a través de Wiener, de Bonfatti, de Lichy, generó cosas como el aumento automático del sueldo, hospitales, ruta, venía de tipos que se movían mucho. Y bueno, hay un respeto. Creo que va a ser algo decente y creo que Maxi Pujaro hoy, hoy, estamos hablando hoy, que es 5 de julio, hoy, por 3 o 4 puntos, no más, Pujaro podría estar encima. ¿Qué pasará en estos últimos 10 días? ¿Quién mueve la ficha mágica para mover algo? Habrá que esperar. Habrá que esperar. Bueno, charlamos la semana que viene, Antonio, a ver cómo sigue todo esto antes de la veda. Señor. Bueno. Nos vemos. Entonces, abrazo.